de la reforma constitucional para, entre otras cosas, evidentemente el texto no lo tenemos, no sabemos qué va a decir tal cual, pero adelantó que va a tener el tema de elegir a los ministros de la Corte por voto popular. Ayer ya hablábamos de ese asunto, quedó más o menos claro, según la postura de un experto en el tema, pero hoy quise traer a otras dos grandes eminencias del tema del derecho para abordar lo que queda, porque la Suprema Corte es una parte de un vasto aparato del Poder Judicial en este país. Entonces está con nosotros el doctor Imer Flores Mendoza, investigador de la UNAM, y el doctor José María Soberanes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Aquí con nosotros, si ven, notan una especie de uniforme o constante aquí entre los tres caballeros que ven aquí. Fue mera coincidencia, porque estamos iguales, y nada más yo porque tengo la camisa rosa, pero no sé si se alcanza a ver bien en tele. Pero bueno, da igual, nada más nos da este testimonio del gran gusto que tenemos los tres. Así es. Muy bien. Oye, y merci que empezamos contigo, Manu, porque siento que Andrés tiene un punto, o sea, el presidente tiene un punto en decir que el Poder Judicial tendría que tener un poco más de, no sé, o sea, en mi perspectiva de la vida, sí siento que tiene un punto, porque el Poder Judicial creo que es el que menos sabemos. O sea, porque es opaco. No solemos saber mucho de lo que pasa dentro de un juzgado, más allá de que en teoría, con el nuevo sistema, ya sabes, el acusatorio, deberían tener la mayor publicidad, incluso que fueran públicas las audiencias, y así, si me pregunto a mí, fuera de documentales y cosas muy específicas, jamás he visto dónde como poder entrar, digamos, a una especie de esta audiencia. Y digo, es un ejemplo, ¿no? Pero en tu cosmovisión, en tu acercamiento a la vida, ¿cómo ves este asunto del Poder Judicial? ¿Crees que lo del presidente tiene algo de mérito? Mira, pienso que no. Pienso que el Poder Judicial, yo te diría, sobre todo me remonto a la reforma del 94-95, tanto sea muy sencillo, el Poder Judicial era todavía más invisible antes. El Poder Judicial... Esa reforma fue la que, bueno, literalmente tiró a la basura la Corte, que tenía como 85 ministros. No exageres, pero sí. Y estaba ya en 26, ¿no? Una cosa así tenía... 21 y 5, 21 numerarios y 5 supernumerarios, 26 en total. Pero... Y bajó a 11. Entonces, y los puso en dos salas, en pleno. Tal como el que tenemos hoy. Que tenemos hoy. Y el trabajo se volvió más visible, yo diría menos opaco, menos... Se volvió más visible. Y digamos, ya es un tema de mayor relevancia, ya la gente deberíamos entender más y poner más atención. Te entiendo y estoy de acuerdo contigo que a veces no lo ves, porque a veces decisiones entre los poderes, ser el árbitro entre los poderes, conflictos entre los poderes, igual no lo ves. Entonces, no te toca quizás pensar en la Corte. Pero yo pensaría, yo insistiría, en que para mí esa reforma fue muy exitosa, fue muy importante, me parece que fue esa, y podemos entrar en discusión de otras reformas que fueron estas en el sexenio de Cedillo, muy interesantes, y de ahí se ha ido independizando el Poder Judicial, al grado tal que antes tenías a los del Poder Judicial, a los ministros, yendo en representación del presidente a actos. Hoy por hoy tienes a los del Poder Judicial controlando los actos que realiza tanto el Ejecutivo Federal como el Legislativo Federal y los demás poderes. Entonces, eso me parece a mí una gran noticia. En la Declaración de Derechos Humanos, el Poder Judicial Independiente es un derecho humano. A mí me parece que al contrario, yo lo veo que el tema que no le guste a él que el Poder Judicial sea el contrapeso, es un problema de él. Sí, sin duda. Y que quiera hacer una reforma para regresar a épocas donde no había contrapesos, a mí me parece más preocupante. Pero me hace referencia como a los juzgados. La Corte, siento que es muy específico por la publicidad que tiene. Y te cuento una cosa que es muy fácil de explicar, a veces porque son impopulares los juzgados o los jueces. El sistema se vuelve adversarial. Somos adversarios. En los juicios, alguien gana y alguien pierde. Siempre va a haber alguien que va a estar en descontento. Difícilmente vas a quedar bien con todos. En esa cuestión de los números, siempre hay alguien que va a estar en desacuerdo. Y aún así, te diría yo que si revisamos los índices de popularidad hoy por hoy de Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son por encima del presidente y se han ido cruzando en bastantes indicadores. Está cinco o seis puntos en promedio en los diferentes indicadores. ¿Tú cómo ves ahora el Poder Judicial? O sea, digamos, en los últimos 20, 30 años lo has visto mejorar, seguir como en sus mismas mañas, o sea, más o menos una especie de diagnóstico. A ver, yo creo que sí ha mejorado, sin duda, como dice Imer, ha mejorado sin ninguna duda, no se puede comparar con el Poder Judicial de los años 80, pero yo sí creo que quizás sí le vendría bien una reforma, no una reforma para regresar al siglo XIX. Yo personalmente sí estoy en contra de andar eligiendo por voto popular a los ministros porque son candidatos, no tienen por qué ser agentes políticos del sistema. Pero bueno, ajá. Pero creo que sí se pueden mejorar muchas cosas del Poder Judicial, o sea, no es un poder perfecto, hay que defenderlo, hay que, que siga siendo árbitro, que siga siendo un contrapeso, pero tampoco podemos decir que sea un poder perfecto y que es lo máximo, creo que sí valdría la pena pensar muchas, por ejemplo, el nombramiento de ministros creo que se puede perfeccionar, muchas de las cosas que hacen en los juzgados, como comentabas, quizás estos poco llaman la atención porque lo que pasa entre dos particulares pues no tiene tanta relevancia como la Corte, y por eso se conocen poco hasta que hay un documental que los exhibe, pero creo que ahí también se puede mejorar mucho en la justicia cotidiana para todos. Te quieres, les cuento un poco de cómo lo tengo más o menos concebido porque a mí un poco lo que me molesta o frustra más bien es el poco o la poca facilidad de acceso que hay a justo las cortes bajas o medias y bajas, digamos, porque para la Corte, la Suprema Corte la verdad es que hay una accesibilidad bastante, no voy a decir ideal, pero mejor, pero punto a tribunales y juzgados, tanto tribunales y circuito como juzgados de distrito, es muy complicado saber como en qué andan, si quieres entrar a lo mejor a alguna sentencia en particular, es imposible encontrarla, o sea, es bastante complicado, al menos meterte a una audiencia, pues olvídalo, eso no va a pasar jamás, y siento, al menos chance, específicamente en el sector penal de la ley, sería muy bueno que fuera abierto, lo más que se pudiera para que nosotros como ciudadanía en caso que existiera un caso en particular que sea relevante, un juicio contra Vídeo Guzmán o contra quien tú quieras, pues poder sí fiscalizar, a lo mejor desde una especie de desconocimiento un poco alto del tema del derecho penal, pero finalmente que se sientan vigilados y observados por este tipo de procesos. Pero ve cómo el tema es otro, entonces, una cuestión es en la justicia abierta, que puedas ir a los tribunales a buscar justicia o que puedas ya darle seguimiento a los temas que te puedan interesar, pero entonces eso no es necesariamente el nombramiento de los ministros y el nombramiento de los jueces. No, 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 eso ya queda claro que al menos estamos de acuerdo. Y déjame regregarte algo nada más rápido con el tema de la elección popular. En el siglo pasado, antepasado ya, era una elección indirecta, el primer lugar iba de presidente, el segundo lugar iba de presidente, el tercero iba de ministro, el cuarto iba de... Entonces, todos los cargos se repartían en el orden de la votación. Entonces, tampoco es que votaras por... se volvía el segundo o tercer lugar, ah, los hacemos ministros. Digamos, esa lógica tampoco es la que creo que sea la correcta. Entonces, a ver, entonces, separemos y veamos cómo entonces tendríamos que trabajar en temas de acceso a la justicia. Tendrías que trabajar en temas entonces de que, ¿qué te gusta? Que haya defensorías públicas para que la gente pueda tener acceso a un defensor o abogados que te puedan ayudar a llevar tus casos. Otro tema es que tengas como mayor transparencia. Ahí coincido con José María. No digo que el poder judicial sea perfecto y habrá quizás cosas que se puedan mejorar. Quizás, como dices tú, sí que yo quiera ver una sentencia y la puede encontrar. Ahí te va un famoso tema que le criticamos a la corte. La corte toma sus decisiones, sus resoluciones por mayoría, unanimidad sería lo ideal, pero a veces cuando es por mayoría algunos ministros dicen yo voto en contra y yo voto a favor con el proyecto y anuncio un voto concurrente y nunca llegan esos votos concurrentes y nunca llegan los engroses, que es la versión acumulada de todas las decisiones. O se tardan la vida entera en llegar. Ahí es donde sí creo que sí podríamos mejorar en decir, si usted ministro dice que hay un voto particular, lo tiene que agregar en 24 horas y no es como si no hubiera dicho nada. Entonces, ahí sí te entiendo que hay cosas que podríamos mejorar, sin duda alguna en ese nivel, pero no necesariamente tiene que ser elegirlos por voto popular. No, no. Yo estoy de acuerdo en que eso es una magnánima sentida. Ahora, si yo compro el argumento de José María que sí, podemos mejorar la forma de asignarlos, de nombrarlos. A mí en lo personal no me gusta esta idea de ternas que decimos supuestamente son, como el nombre lo indica, de tres, cuando tienes un claro candidato de a quién quieres que llegue. Dos de relleno, ¿no? Dos de relleno que no te... Aquí tenemos unos de tonterías, o la que quieras. Directamente dime quién quieres y vamos sobre los méritos de ese cuate si reúne o no reúne los requisitos. Entonces, sí creo que ahí hay un tema que también podríamos mejorar. Si a mí me preguntas, también habría que pensar en temas de prohibiciones. A mí en lo personal son discusiones académicas. A mí no me parece que los que son consejeros de la Judicatura puedan brincar a ministro. Yo creo que los consejeros deberían terminar sus cargos de consejero de la Judicatura y ya después, tiempo después, pudieran acceder a ser ministros, pero no que brinquen de uno al otro. Entonces, eso, por ejemplo, son de esas cositas donde te concedo que hay un punto en donde le resta la independencia del Poder Judicial que tú puedas meter a alguien que tiene ya un nombramiento político, tú lo metes de ministro porque ya les debe favores a algunos. Entonces, ahí entiendo que puede haber algún matiz de que con eso tendríamos que revisar cómo lo elegimos. José María, ¿qué podría llegar a ser plausible, digamos, cambiar del Poder Judicial? O sea, más allá, quitamos ya, si crees, de la mesa el tema de los ministros por elección porque yo soy el tío. Sí, claro. Creo que habrá pocos que sí digan, ah, sí, fuera del régimen, ¿no? Ese rollo porque es una magnánima estupidez que hicimos hace 160 años porque, digo, por la razón que quieran, pero ya pasó, ¿no? Ya creo que nada más Estados Unidos elige jueces, ¿no? A nivel local. Ajá, a nivel estatal y así federal. Sí, 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 sí. Pero entonces, ¿qué sí se podría mejorar? Porque yo, en mi visión de la vida como ciudadano de este país, me gustaría al menos saber que puedo entrar, digamos, al juzgado de Nayarit si quiero para ver qué está pasando. Sí. En tu caso, ¿qué te gustaría como experto? ¿Qué creo? Mira, algo se ha hecho ya, por ejemplo, en pasar en línea alguna de las sesiones que tienen los tribunales colegiados, cosa que es buena porque te puedes meter y no tienes que ir a Nayarit ni siquiera y la puedes ver en tu casa, ¿no? Sí, pero YouTube o donde sea. Sí, claro. Pero siguen siendo pues estas plataformas que nadie conoce. O sea, creo que puede haber un mayor acceso. Pero luego, si te metes a esta sesión, van a empezar con términos que nadie entiende, ¿no? Se sobreseve por la causa de... Bueno, ¿qué está pasando? Se tiene que explicar. Sí, claro. O sea, a ver, en la sentencia entiendo que tiene que estar en términos técnicos porque es así, pero pues te lo tienen que explicar. Creo que esto le daría más transparencia a las resoluciones que fueran con un lenguaje entendibles para todos, ¿no? ¿Sabes qué es lo que luego me llama mucho la atención cuando, sobre todo, el tema de juicios criminales? Son los que luego llaman más la atención que se aventan audiencias de 20 horas. digo, güey, ¿qué está? ¿Por? Claro. Y leyendo, le dicen, le tienes que leer la sentencia. Pues es como si me leyeras en chino mandarín, no entiendo nada. O sea, yo sí creo que deberían hacer sentencias con bolitas y palitos. De preferencia, ¿no? Porque si no, no entienden nada. Yo porque estoy loco si aprendí ya más o menos a leer las sentencias de la corte, ¿no? Que hay un chorizo de contexto, otro de, pues, medio igual de argumentación y al final ya el tema de qué se decidió. Pero, o sea, tú, por ejemplo, lo del plan B, que fueron 188 páginas, un ciudadano que trabaja de 9 a 6 va a decir, güey, estás imbécil, güey, me acabo de echar todo el día resolviendo problemas en mi chamba, no voy a leer 188 páginas, ¿no? Y después por eso salen a criticar y a decir tonterías en los medios de esto viola la división de poderes y esto, pues, porque nadie lo va a leer y nadie se va a convencer de lo que dice la corte porque es inentendible, ¿no? Luego también uno de los ministros que se avienta en cada cosa así, súper... Eso es otra cosa, no discuten, se ponen ahí a leer cada uno su posición de cara a la república y ya está, ¿no? Es que luego siento que todavía, o sea, adversarial se quedó, todo el, este esquema abajo de la corte porque la corte sigue haciendo su chamba como siempre, o sea, siento, ¿no? Que es muy inquisitivo el rollo de, pues, cada parte expone su caso y pues la corte decide que procede, ¿no? O sea, no es como, digo, el único caso que conozco es Estados Unidos que pues cada parte en un caso va y argumenta y los ministros o los justices les hacen preguntas, ¿no? Y si es un toma y daca, no sé, oye, este, pues, ¿qué onda con esto? Y contestan, digo, no se permiten, por ahora, la tradición cámaras de televisión pero hay grabación en audio. Esa es la parte pública, o sea, no tanto la discusión, lo interesante es eso, la sesión de preguntas. A mí me encantaría que eso pasara. A mí también, la corte interamericana también lo tiene. Y, digamos, si no para ir muy lejos, el propio tribunal electoral sí tiene un poco esta cuestión más de audiencia y más de discusión, pero efectivamente, ahí creo que hay otro tema que podríamos mejorar, que haya un verdadero de un diálogo, una deliberación y también coincido con los dos, que podemos reducir las sentencias. No necesitas tener tantas hojas, las de antecedentes. A lo mejor sí, pero vas a hacer un apartado ciudadano. Las de consideración, las de consideración tampoco tienes que aventarte todas las formalidades y ya llegas a las de fondo, ¿no? Yo hago el chiste siempre de que considerando sexto, séptimo, que es cuando empiezas a entrar al fondo. Exacto. Entonces, y los primeros cinco pues no cuentan, nada más son palomitas, ¿no? A ver, competencia, sí. Sí, legitimidad también, o sea, quiero pensar que ya llegamos al sexto porque las primeras cinco son palomitas, ¿no? Entonces, penetrarle al fondo, que se entienda el fondo, qué es lo que está en juego y en ese sentido, como dices, las sentencias en Estados Unidos son mucho más accesibles en ese nivel. 50 cuartillas incluyen los votos concurrentes y los votos particulares y ahí está, se puede leer perfectamente y se entiende bien qué es lo que dicen y cuáles son las diferencias entre uno y otro porque ya nada más le agregan el párrafo de dónde están en desacuerdo con los demás. Entonces, es mucho más entendible en ese sentido también creo que se puede mejorar. Pero eso igual no necesitas una reforma de la Constitución para hacer esas mejoras. Esas reformas pueden ser más de una cuestión de liderazgos hacia dentro de la Corte, de cambiar las dinámicas, de insistir en la importancia y déjame adelantar, yo creo que la Corte ha cambiado en estos últimos 25 años, 30 años, sí ha cambiado en esa dinámica, sí creo que, aunque ahorita nos quejemos todavía de la de 180, había sentencias mucho más largas. Entonces, hoy por hoy, dentro de todo, creo que se ha mejorado en ser más sintéticos, en tratar de ir más al grano, transcribir menos las cosas que se dicen. Imagínate, en primera, en segunda, y ahora la Corte está resolviendo. Entonces, ¿para qué transcribes todo lo que ya dijeron? No, esto es lo que se dijo, esto es lo que se impugnó, esto es lo que alguien más cuestionó, y entonces nos toca resolver si tiene razón A o B, y entonces me inclino a por esto, esto y esto, y ahí está la resolución. ¿Cuántas cortinas tengo que hacer para decir eso? Yo creo que podemos simplificar las tendencias, sí, pero insisto, no creo que sea una reforma a la Constitución en ese nivel. A lo mejor no constitucional, pero sí, la ley orgánica, chance, algo tiene que haber. Alguna cosa. A que obligues, de alguna forma, José María, a los jueces, magistrados y ministros, a que sí tengan su parte técnica, porque a lo mejor lo dices, es necesaria para, no sabes qué pueda pasar en un futuro, pero uno que luego se quiere enterar de las cosas, no tiene la vida entera para andarse echando los 18 considerando los que puede llegar a tener una sentencia y que ponga eso apartado este ciudadano, hombre, en español, cristiano. Así es. Es la fácil. Oye, ¿crees que el Poder Judicial en todos sus niveles está como demasiado metido en sus mañas o en sus formas? Yo creo que un poco sí. O sea, nombramientos de fuera permitirían a veces como una sensibilidad. O sea, si yo empiezo ahí a los 21 años y llevo toda la vida, pues estoy con mis mañas, estoy con mis usos, estoy con mis costumbres, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, en Estados Unidos viene bien cuando entra aire fresco al Poder Judicial, cosa que es raro a nivel magistrados y ministros, ¿no? Es raro que haya aire fresco. Bueno, yo creo que es un poco lo que se necesitaría igual, ¿no? Porque igual creo que un poco se va viciando a sí mismo, ¿no? Alguien que haya estado al otro lado. Exacto. Sí, porque... Que entienda. O sea... Está medio... Y digamos, y sí creo que se ha logrado, volviendo a esta idea de que en su momento el ministro Cosillo y en su momento el mismo ministro Saldívar fueron de los que fueron muy progresistas, muy vanguardistas en tratar de cambiar la redacción, ser más sintéticos, un resumencito y ya vamos a lo demás, ¿no? Entonces, algo se avanzó, pero bueno, por supuesto que siempre hay espacio para mejorar en todos estos temas, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte, mis niños. Ahorita regresamos con una especie de conclusión de qué demonios vamos a hacer con nuestro poder judicial aquí en nuestro bello y hermoso país. Bueno, voy a... Ya le estaba preguntando, pero voy a retomar el tema porque tiene que quedar consignado aquí, mis niños. A ver, antes de entrar al tema de las conclusiones, perdón que les haga repetir lo que me acaban de decir, pero justo hace unos años tuvimos este cambio, ¿no?, de un sistema inquisitivo que tuvimos durante muchos años, fue altamente criticado por... pues justo era un poco opaco, ¿no?, era una cantidad de cosas que no sabíamos qué pasaba, unos decían una cosa, nada más, todo se litigaba en papel, ¿no?, y luego desaparecían, cosas muy raras, ¿no?, que pasan en este país. Como su experiencia, ¿han notado un cambio positivo, negativo, hacia dónde de pasar del sistema inquisitivo al penal acusatorio? Bueno, a ver, yo te diría que a mí me parece que en el papel el cambio era positivo, era interesante, ahí lo que creo que faltó es que no vino acompañado de un proceso de capacitación, piénsalo, si tienes a un personal que está trabajando con un modelo A, lo pasas ahora al modelo B, que lleva como 30 años haciéndolo, entonces no creo que haya cambiado mucho, pues son las mismas personas las que pasaron, entonces ahí se perdió, creo yo, una gran oportunidad de capacitarlos verdaderamente en hacer las cosas diferentes, hace rato lo comentábamos, ¿no?, cómo pasamos de un modelo de todo, como dices tú, todo en el papel, que luego se perdió el papel o se quemaba o lo que tú quieras, a un modelo en el que se supone que es oral, pero lo acaban leyéndote todo lo que tienen en el expediente, entonces no lograron pasar de un modelo al otro, entonces, ya habría que matizar, tampoco es que el antes fuera completamente inquisitivo, había algunos temas acusatorios de antes, pero bueno, el tema es que el gran cambio, la gran oportunidad, yo creo que no se cumplió en el sentido de formar gente en un cambio radical de cómo hacer las cosas, entonces creo que no en esa parte quedó de ver, pero pues es el sistema que está hoy en día y habrá que ver cómo lo haces más accesible a la gente en el día a día, entonces cómo comunicarlo mejor, cómo que las sentencias de lo que decíamos sean más sencillas, más claras, el proceso, quizás nos explique muy bien de qué estamos hablando, entonces todas esas cosas creo que sí se pueden mejorar. ¿Es como la misma gata pero revolcada? Sí, totalmente, porque además estuvimos al cuarto para la hora capacitándose, a mí me tocó verlo. A la mexicana, como los legisladores que se echan así todo, 20 iniciativas el último día, ¿cómo de qué no? Claro, lo mismo pasó, faltaba un mes y querían ahí que se capacitara cientos de miles de policías, no lo habían hecho, pues no lo puedes hacer, lo que no hiciste en ocho años no lo vas a sacar en un mes, en dos semanas. ¿saben qué? Ahora que lo estaba pensando el tema de, suponiendo que exista una reforma parecida para tratar de encauzarlos hacia algo de accesibilidad o para hacer más, ¿qué tan abiertos podrían estar algo así? ¿Por qué ellos mismos podrían ejercer cierto nivel de juicios, incluso en contra de la misma reforma? Me lo imagino, ven que eso podría llegar a pasar. ¿Cómo a qué te refieres? No sé, es que ya en locura, imagínate que champaran contra la ley, contra la reforma. Ah, ok. Bueno, yo tengo ahí algunas locuras también y algunas ideas locas de temas, ¿no? A mí en lo personal me parece, digamos, está insistir en la importancia de que es un poder judicial independiente y que tenga la posibilidad de resolver sobre algunas gente, algunos casos donde alguien puede impugnar algo que parezca ser muy raro, muy loco, ¿no? Entonces, entre esas cosas tienes ahorita las discusiones que había de prisión oficiosa, de Guardia Nacional, ¿no? Entonces, había como que bueno que hubiera mecanismos, ¿no? Y eventualmente todas estas de procedimiento que se fueron controlando y, no sé, eventualmente tendrán que entrar a todas esas últimas que aprobaron el último día del periodo legislativo. Entonces, y esas me parece que todas son claramente con vicios, ¿no? Entonces, hay un articulito ahí de la ley de amparo, eso ya estoy diciendo muy técnico, el 61, concretamente a mí me parece que la fracción primera es inconstitucional. Entonces, curiosamente tienes que declarar inconstitucional un artículo de la ley de amparo usando la ley de amparo. Entonces, para que veas, o sea, el nivel a veces de las discusiones que puede haber, llegar en un momento, porque sí hay como temas que, pues sí, eventualmente un día los ministros van a decir eso. Entonces, te va a parecer así de risa, pero puede pasar. Pero creo que lo que te refieres es a preguntar qué pasa si hacen la reforma y promueven amparo a los ministros en contra de la reforma que los echa afuera. O los jueces. Algo así más o menos pasó. Porque ellos, digamos, protegiéndose y no queriendo acatarlo. Ah, pasó con la ley de remuneraciones, cuando les bajaron el sueldo, pues todos se fueron y eran juez y parte en el mismo caso. Es que también es una... Claro, pero si no, ¿con quién? Claro, no, es que si entras en un rollo de puta, pues es que si no, ¿para dónde me voy, güey? Con mi compadre, ¿no? Del juzgado de aquí al lado. Sí, claro. Que está en la misma situación que yo. Exacto. Tú te amparas conmigo, yo contigo y nos amparamos todos. No manches, es que justo lo pensé por eso. O sea, porque imagínate que llega una reforma que a lo mejor no les guste, o sea, o no quieran o no les salga del forro cumplirla. Pues se amparan. Claro, ¿no? Digo, como bien dices, ya lo hicieron con el tema de la reforma, de la ley de remuneraciones. Sí, pues eso puede ser y vienen los ejemplos eventualmente si podrías hacer alguna otra reforma que fuera regresiva y pues que afectara al Poder Judicial pues también procedería. Entonces, ahí está interesante, pero, a ver, déjame quizás tratar de regresar a la parte como de qué más podemos hacer. Sí, sí, perdón, yo pensé, yo no me puse así en el rollo de... Yo pensaría que todavía... Dije, oye, pues se pueden amparar ellos mismos, ¿no? Ahora, yo pensaría que dentro de las reformas que habría que hacer para reforzar debería ser al revés. Las que refuercen la independencia judicial, las que te refuercen la independencia judicial, no nada más externa hacia otros poderes, hacia el presidente y al legislativo, que ahorita como quiera los ministros están dando la cara frente a los otros, pero también la parte como interna, ¿no? De que tú no le digas, porque también eso acaba de pasar con el caso de la ministra Esquivel, que ella sabe cómo están los turnos, sabe a quién le va a mandar su asunto para que la ampare con el tema de la UNAM. Entonces, por supuesto que sabe a quién le iba a caer el asunto. No, y déjate eso, o sea, el peso de decir ministra, ¿no? Ya dices, está mal, como juzgado de distrito, dices, claro, sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, ahí es donde quizás, ve como si hay temas, o sea, no es que tengas que cegarte a decir, no, ninguna reforma, no, habrá que ver cuáles sí son los temas importantes, pero yo creo que van en el otro sentido, no en el sentido de cómo la capturo, cómo la agarro, cómo la hago, que sea dependiente del poder ejecutivo, sino al revés, cómo garantizamos que sea independiente, que sea más abierta, que el acceso a los justiciables esté más abierto, o sea, eso me parece que son temas que sí tendríamos que estar discutiendo, no como elegimos a los ministros, ahí podemos matizar que sea, insisto, internas, que sea con algunas prohibiciones de quién no puede entrar a competir por el cargo de ministro directamente, y ahí podrías hacer temas que creo que valen la pena discutirlos, digamos, habrá que ver con qué sale para la reforma del 24, que digo, curioso, porque además, volviendo a todo esto, tiene claro que no la va a poder hacer ahorita, y está esperando a ver cómo sale la elección, a la siguiente legislatura, a la siguiente legislatura, y si en una vez la legislatura no le da, otra vez no va a poder hacer nada, pero porque creo que justamente el punto es, yo creo que son buenas noticias que ya hemos dejado atrás la autocracia, la monarquía, el presidencialismo fuerte, y estemos hablando de democracia, de república, de pesos y contrapesos, de pesos y contrapesos, entonces, si me explico, como que, ¿qué reformas tendrías que hacer de este lado, no del otro? O sea, no para regresar a qué hora son, señor presidente, la sucedida, ¿no? No, más o menos lo que te decía de qué está chido, qué estaría bueno para cambiar el poder judicial. Yo, por ejemplo, que diría que no puedan estar cambiando a los jueces como quieran. No sé en qué sentido. ¿Por qué? Porque hoy estoy aquí en la Ciudad de México y si dicto una sentencia que no le gusta a los del Consejo de la Judicatura, me pueden mandar a Chiapas o me pueden mandar a Baja California. A lo mejor me conviene mucho y me gusta irme a vivir a Ensenada, pero si no, eso es una forma. También tiene los rollitos, ¿no? Creo que lo magistrado es una cosa así que también tiene unos lujos acá brutales que sí, como que decías, oye, no sé de dónde lo movieron, creo que no era de la Ciudad de México o de Veracruz, una cosa así, lo cruzaron a Guerrero. Era como, carnal. Son castigos y premios. No se nota de eso, güey, ya sabes. Pero bueno, estimados, un absoluto placer tenerlos por acá y hablar de tan bonita cosa, luego que es el Poder Judicial. Doctor Imer Flores Mendoza, investigador de la UNAM y también el doctor José María Soberanes, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana aquí con nosotros. Gracias a ambos por habernos en esta parte de su bello y hermoso tiempo.